Con un canalla como yo y un corazón en paro hasta no Porque estoy loco y estás, estoy loco y me hago apuntar Un canalla como yo y un pasaporte al congo que no hay vida Si buscas sin comportar, búscate el pasado Y otro pecado, capitán, ¿qué será? ¿Qué será? Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, chicos no lloran Es mi vida, chicos no lloran Con un canalla como yo Un oficial con mucha rotillería ¿Qué sería de ti? ¿Qué dices un canto? Y otro pecado, capitán, ¿qué será? ¿Qué será? Y bailaremos, eh Y bailaremos, eh Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, chico no lloran, es mi vida Chico no lloran, es mi vida Es mi vida, es mi vida Ay, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, ay, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, ay, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, ay, es mi vida Es mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, bailaré, 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 es mi vida Chico no lloran, chico no lloran Chico no lloran, chico no lloran